Bueno, en estos momentos estamos por ingresar al teatro, esperando al arquitecto que nos dará las explicaciones técnicas correspondientes en qué consistió esta falla, y ustedes seguramente van a tomar nota de ellos y posteriormente la bancada de Frente Amplio resolverá los pasos a seguir con la intención de garantizar la seguridad de los espectadores, dado que una obra tan recientemente hecha es rara, es raro que se produzcan estos desprendimientos, que por la altura del techo del teatro provocaría un accidente de envergadura. Bueno, vamos a recorrer, vamos a ver y vamos a tratar de que se haga una evaluación correcta y que sean las personas idóneas las que corrijan este error.